Ay, el amor es una mierda, Alberto, es una mierda. Qué estado de pelotudez que tiene el hombre cuando se enamora, es una cosa increíble. Vos te das cuenta que esta hija de puta me tiene agarrado de un lobo, que cuando quiere me llama, cuando quiere voy, cuando quiero no voy. ¿Cómo tira ese pelo, ese puto pelo de concha a la chunta de huellas que es la vida de uno? ¿Cómo tira? Estado de mierda, ¿no? Pero. ¿Qué? ¿Pero qué? Te hace bien. Está bien, te hace bien. Sos optimista. Mirá, yo te lo voy a... Ahora, decime si entonces está bien. ¿A vos te gusta que esta otra pelotuda se haya ido con el otro? Decime. Gabriela con el novio. El novio se llama Antonio. ¿Te gusta? Decime. ¿Y vos con el corazón en la mano? Pon la heladera. Pon la heladera. Qué jodido que sos, ¿eh? Sí. Mirá. No es lo que más me divierte, ¿viste? Pero en el fondo, yo sé que Gabriela, mientras está con este pibe Antonio, está pensando en mí. Y eso en un punto, ¿viste? ¿Qué? ¿En un punto qué? ¿En un punto qué? ¿En un punto qué? Es una hipocresía. No te creo nada. No te creo. Es una hipocresía. El amor te mejora. El amor se puede ir a la reconcha de la mona. Bueno. Porque el amor es una máquina de atar los corazones. Sí. Mi viejo me lo decía. Sí. Era un hijo de puta. Por mi viejo se ha cogido todo. Y claro. Todo se cogió. Se cogen todo. Andan haciendo todas las pelotudeces que vos hacés. Y después andan llorando por los rincones diciendo que el amor es una mierda. Primero agarran el amor, lo hacen mierda, lo maltratan, lo meten en una licuadora, pum, lo tiran a la mierda y después lloran. Ah, esto es una mierda. ¿Y cómo terminás? Yo, me hacés reír el culo con ese dedo acusador que tenés. Vos empezó. Moralista que tenés. Moralista. Sopesando lo que la gente dice de la manera que lo dice. Sin pensar que es lo que te pasa a vos. Dejate de joder. El amor es una mierda y conviene a ver. Y es preferible, mirá, agarrar o llamar a una mina que no tenga nada que ver con uno y llamarla por teléfono. Y la mina viene y se acabó y no tenés ni un drama ni nada. Puta. ¿Vos tenés plata? Yo tengo... ¿Llamamos a las putas? Digo. Llamamos a las putas. Dale. Bancátela. Como las empanadas. ¡Bien!